La estrecha relación en materia de entrenamiento naval entre la Armada de los Estados Unidos y la Marina de Guerra del Perú continúan firmes. El Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de Estados Unidos ha informado a la Comandancia General de la MGP sobre la disponibilidad de 1.306.000 dólares para financiar parcialmente el despliegue del submarino peruano que participará en el ejercicio de Guerra Sub-10 2022, parte de la Iniciativa Submarino Diesel Eléctrico, DESI, que busca mantener en niveles elevados las competencias de las tripulaciones estadounidenses de grupos de combate naval para lidiar la grave amenaza que representan los silenciosos submarinos de propulsión convencional, en los cuales las tripulaciones peruanas tienen una extensa experiencia. En diciembre del año pasado, la Marina de Guerra del Perú ha decidido desplegar el Submarino SS-33 Vapisagua, la misma embarcación de combate que tuvo destacada Participación en la edición 2020-2021 del Sudiex Ya en abril del 2022 se ha registrado ingresos por 4.864.850 soles en la cuenta presupuestal V-004 Marina de Guerra del Perú, por concepto de donación y transferencias. Dicho monto cedido por Estados Unidos para financiar la participación de la Fuerza de Submarinos del Perú en el ejercicio Sub-10 2022.